Esta es tu historia, esta es tu inspiración William Salazar Contesta, contesta, ya te están llamando Contesta, contesta, ya te están timbrando ¿Por qué no le dices que estamos bailando, tomando cerveza? ¿Por qué no le cuentas que estamos gozando, tomando chanquita? Que no joda, que no llame, porque estás conmigo Contesta, contesta, ya te están llamando Contesta, contesta, ya te están timbrando ¿Por qué no le dices que estamos bailando, tomando cerveza? ¿Por qué no le cuentas que estamos gozando, tomando chanquita? Que no joda, que no llame, porque estás conmigo Que no joda, que no llame, porque estás conmigo Contesta, dile que estás conmigo Dile que es a mí a quien amas ¡Arriba, viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!